...y reunidos para efecto de que nuestra diputada local de la 61ª Legislatura y Presidenta de la Comisión de Protección Civil de la Honorable Congreso del Estado rinda su segundo informe legislativo como integrante de la 61ª Legislatura de la Honorable Congreso del Estado de Puebla. En estos momentos les alegraré el uso de la voz a la diputada local Tonantzin Fernández. Gracias. Policlanesi, muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto para mí poder ver a tantos medios de comunicación. Agradecer mucho que el día de hoy nos estén ayudando a cubrir este importante informe. Saludo con gusto a mis compañeros y compañeras de Cholula que me acompañan. Quiero informarle a los medios de comunicación que la Presidenta Municipal de San Pedro Cholula, Paola Angol, me negó la oportunidad de dar mi informe de labores legislativos en la Plaza de la Concordia, que es pública y que es del pueblo. El día 6 de octubre ingresamos un escrito solicitando el permiso de la Plaza de la Concordia o en su caso, el Parque Soria. Sin embargo, a través de su Secretario de Gobernación, se nos fue notificado mediante un escrito que ya tenían actividades y que incluso por el resto del año también estaba lleno, ya que se encuentra llena la agenda de eventos. ¿Ustedes creen que el Ayuntamiento tiene una programación tan extensa de eventos? Lo único que refleja es una nula disposición, dolo y poca cordialidad política por parte de la Presidenta, quien por cierto, mucho daño ya le ha hecho a nuestro municipio. Estas acciones son una clara muestra de que la Presidenta no tiene ninguna disposición. Como dicen, se puede engañar a parte del pueblo, parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo, todo el tiempo. A los medios de comunicación reconozco su valentía, su responsabilidad de difundir información veraz en su municipio, donde lamentablemente son censurados e incluso detenidos, pero pronto esto va a cambiar. Por otro lado, quisiera que a través de ustedes, mis amigos, los medios de comunicación, podamos informarle a la ciudadanía nuestro arduo trabajo, que sin duda es de acciones. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción quinta del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, hoy me encuentro ante la gente de la región de Cholula y medios de comunicación para rendir cuentas del trabajo como diputada local. Es un honor dirigirme a la gente de la región de Cholula, a través de los medios de comunicación, en este segundo informe de labores, en el cual resumiré los logros, retos y proyectos que hemos impulsado en este periodo. Ser diputada de Morena y trabajar en esta bella región de Cholula en estos cinco años han sido el mayor privilegio de mi vida. Mi compromiso ha sido siempre servir a los intereses de nuestra comunidad, de San Andrés de Cholula y muy especialmente a San Pedro de Cholula, y trabajar incansablemente por el bienestar de quienes confiaron en mí para representarlos. Mi principal objetivo ha sido y seguirá siendo legislar de manera responsable, transparente y en beneficio de todas y de todos. Porque la Cuarta Transformación representa un llamado a la renovación profunda de nuestro sistema político y social. Un llamado que ha sido abrazado por millones de mexicanos que anhelan un cambio verdadero y significativo en la dirección de nuestra nación. Es un movimiento que busca romper con las prácticas del pasado, marcadas por la corrupción, la desigualdad y la falta de oportunidades para todas y para todos. Uno de los pilares fundamentales de mi gestión ha sido la promoción y defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, la inclusión social y la defensa de nuestra naturaleza, la defensa de nuestra madre tierra. Hemos trabajado arduamente para impulsar leyes que promuevan la equidad y la justicia en nuestra sociedad, así como para garantizar que las voces sean escuchadas y representadas en el Congreso. En cuanto a la gestión legislativa, me enorgullece decir que hemos presentado y apoyado diversas iniciativas de ley que buscan mejorar la calidad de vida de las y los poblanos. Además, hemos trabajado de la mano de diversos sectores, escuchando sus preocupaciones y sus necesidades, recorriendo todas y cada una de las juntas auxiliares, buscando soluciones conjuntas a los problemas que enfrentan con la comunidad. La participación ciudadana es esencial para construir un mejor futuro para todas y para todos. Estoy comprometida a seguir fortaleciendo este vínculo entre el gobierno y la sociedad. En materia de fiscalización y transparencia, hemos sido rigurosos en el seguimiento de los recursos públicos, velando por su correcta aplicación y evitando cualquier tipo de malversación o corrupción. La rendición de cuentas es un pilar fundamental de la democracia. Y como diputada, me siento comprometida para garantizar la transparencia en la gestión pública. En este segundo informe de labores, quiero reafirmar mi compromiso con las y los ciudadanos, mi compromiso con las y los chelultecas, con la justicia y con la construcción de un mejor futuro para todas y para todos. Queda mucho por hacer, pero estoy convencida que juntas y juntos podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestras metas. Agradezco mucho a mis compañeras y compañeros diputados de mi bancada y de todas las bancadas por haber apoyado mis iniciativas que presenté y también por su colaboración en esta tarea tan importante, así como a la sociedad civil, a las organizaciones y a todas las personas que han confiado en mi labor. Seguiremos trabajando unidos para un mejor Puebla y, por supuesto, para un mejor Cholula. Quiero hacer una mención especial y mi total agradecimiento a mi líder político, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien con un gobierno presente ha trabajado intensamente por acelerar el desarrollo de Puebla. El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrino hará historia para lograr la gobernabilidad, consenso y estabilidad en el estado en los momentos más difíciles de Puebla. Reconozco en él y en su esposa, la presidenta Gary Bonilla, su vocación de servicio y el gran amor que le tienen a las familias poblanas, porque sé que todos los días trabajan por transformar a Puebla. Su mayor legado, sin duda alguna, será la educación. Nuestro de ello es la construcción de la ciudad universitaria número dos, la gestión de la llegada del Politécnico Nacional a nuestro estado. Y también quiero decirlo con mucho orgullo y con mucho agradecimiento, el gobernador del estado de Puebla es un factor clave para que en Cholula, después de 11 años de gestión, por fin logremos la construcción de Telebachillerato Comunitario Número 40. Estoy segura que poco a poco estoy segura que en poco tiempo se pondrá la primera piedra, gracias al invaluable apoyo y sensibilidad de nuestro gobernador. En materia legislativa, durante el periodo de este informe participé activamente en las sesiones legislativas, asistiendo a un total de 58 sesiones de pleno, tres sesiones extraordinarias y una sesión solemne. Presenté diversas iniciativas y puntos de acuerdo. Entre las reformas más relevantes que presenté y que se aprobaron en este segundo año es el reconocimiento de la violencia ácida como un tipo de violencia contra las mujeres. De esta forma, se establece ahora como tentativa de feminicidio las lesiones que se cometan con sustancias corrosivas, irritantes, tóxicas, inflamables o cualquier otra sustancia que en determinadas condiciones pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas, hacia una mujer. Y fue aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado, gracias al compromiso de todas y todos los diputados, como una deuda que teníamos con las víctimas que han sufrido esta terrible violencia. Seguiré luchando para que las mujeres vivan en una vida libre de violencia. También con mucho gusto quiero decirles que una iniciativa que se aprobó por parte del pleno y que presenté debido a que en la mayoría de los ayuntamientos no contaban con una instancia municipal de la mujer, ya que la ley no los obligaba. Por ello propuse que dentro de las atribuciones de los ayuntamientos se deba crear una instancia municipal de la mujer como órgano encargado de instrumentar la política municipal en materia de igualdad de género, así como las acciones que le correspondan a los ayuntamientos para beneficiar a las mujeres y combatir la violencia en contra de ellas. También con mucho gusto decirles que presenté una iniciativa para la creación de una ley que impulsa la autonomía económica de las mujeres jefas de familia en el Estado de Puebla, con el objetivo de establecer acciones, políticas públicas, lineamientos, mecanismos institucionales con perspectiva de géneros tendientes a mejorar las condiciones de las grandes guerreras, de las grandes mujeres que día a día luchan solas por sacar a sus hijos adelante. También quiero decirles que presenté una iniciativa de decreto que busca aumentar las penas para los actos de maltrato o crueldad animal, además de incluir como delito la sofilia en este código. También quiero decirles que presenté una reforma constitucional y de esta es una de las que más me apasionan, presentar una reforma constitucional en materia de los derechos de la naturaleza, para estipular que la naturaleza, el medio ambiente y su biodiversidad sean sujetos de derechos y tengan derecho a que se respete íntegramente su existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. Además, se debe quedar plasmado que el Estado y los municipios garantizarán los derechos de la naturaleza a ser respetada, preservada, protegida y restaurada íntegramente. Hoy hablamos por nuestra tierra. Hoy, después de 500 años, sabemos cómo le hemos dañado a nuestra madre naturaleza y hoy era el tiempo de poner en la mesa y poner por encima de todo a nuestra madre naturaleza. Acompáñenme a ver este segundo video, por favor. Acompáñenme a ver este segundo video, por favor. Siempre fueron respetuosos y guardiales de nuestra madre naturaleza. Después, el único que se fue con el pelo, cuando se iniciaron los homocidios, se inició una sobreexplotación de la tierra, se inició una gran contaminación y hoy, después de más de 22 años, estamos sufriendo las consecuencias. México es uno de los países más vulnerables al cambio climático. El 68% de la población está sufriendo de una manera nociva de sus sujetos. Por eso es importante hacer un ámbito. Y desde el Congreso del Estado de la República, hoy presentó una iniciativa constitucional para que la naturaleza sea reconocida como sujeto de derechos. Es decir, que ahora ya la naturaleza tenga derechos y, por supuesto, el Estado y los municipios garanticen y salvaguarden a la naturaleza. Es importante que podamos sumarnos a esta gran iniciativa. Es importante que lo hagamos por las generaciones presentes y también por las generaciones futuras. Hagan llamado a todos los congresos del Estado, a todos los congresos del país, para que puedan garantizar y respetar a nuestra madre naturaleza. Efectivamente, desde aquí hacemos un llamado a todos los congresos locales para que puedan legislar en esta materia tan importante, reformar sus constituciones para que la naturaleza sea sujeta de derechos. También quiero decirles que presenté un punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los 217 ayuntamientos de Puebla para que consideren el aumento de recursos que se les asignan a las juntas auxiliares para el ejercicio fiscal 2023, de acuerdo a las necesidades de su población. También presenté un punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los 217 ayuntamientos para que, con base en sus facultades y atribuciones, realicen las acciones y previsiones presupuestarias necesarias para el rescate, rehabilitación y dignificación de parques, jardines y espacios públicos a su cargo, convirtiéndolos en espacios verdes, dignos y seguros, con el objetivo de alejar a los jóvenes de las drogas. En el rubro de gestiones y programas sociales, durante mi encargo como diputada de la 61ª legislatura, he trabajado todos los días por mejorar la calidad de vida de los cholultecas. Es por lo anterior que, en conjunto con el voluntariado del Congreso del Estado de Puebla y la Fundación CLISA, realizamos el estudio a 150 niñas y niños de San Pedro de Cholula para posteriormente darles lentes graduados a los niños que lo necesitan. En esta gestión en particular, agradezco profundamente el apoyo de la señora Gaby Bonilla Parada, ahora presidenta del Patronato DIV Estatal, pues gracias a ella fue posible este gran apoyo para mejorar la visión de nuestras futuras generaciones. Asimismo, informo que durante mi Viernes Ciudadano, por casi cinco años de manera consecutiva, he recibido a los ciudadanos de toda la región de Cholula, siempre de puertas abiertas, realizando diversas gestiones de salud, abarcando desde consultas médicas generales, con especialistas, estudios especializados, análisis e incluso cirugías programadas y de urgencia. También asesorías jurídicas totalmente gratuitas y vinculándolos con las distintas dependencias estatales y federales para resolver sus necesidades. Este rubro es uno de los más importantes, son de los rubros que más me conmueven, pues son momentos en donde doy gracias a la vida por permitirme servir a otros y hacer el bien a través de esta gran encomienda que el pueblo de Morena, el pueblo de México, nos ha encomendado. Siempre será un honor atender de manera directa a las y los cholulitecas. Estoy convencida que nuestras niñas y niños son la semilla sagrada, que debemos cuidar y procurar diariamente. Es por eso que en el marco del Día de Reyes realicé un evento masivo en el Parque Soria, denominado Convivencia Familiar. Aquí inicia la esperanza, para entregar miles de juguetes. Y también en el marco del Día del Niño, con la Caravana de la Esperanza, regalé miles de juguetes nuevamente a niñas y niños de todas las juntas de auxiliares y barrios de San Pedro y Cholula. Esos momentos son sumamente especiales para mí, pues he visto y palpado personalmente las necesidades que aún afrontamos como sociedad y que nos obliga a enfilar nuestros esfuerzos en hacer del entorno de nuestros niños el más ameno y sano para reconstruir el tejido social. Y nuevamente los invito a ver este segundo video. ¡Gracias! 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 Sabemos que la policía es el núcleo más importante de toda la sociedad. ¡Gracias! Y por eso hoy queremos hacer un evento distinto, un evento de reconciliación, pero sobre todo de convivencia familiar. Y ven a nuestras mujeres niñas, traten de educarnos con valores, pero más importantes, nunca les viven en los sueños, porque son niños niñas en sus sueños, pueden construir un buen futuro. Estén trabajando juntos, de la mano, sobre todo con el corazón, vamos a construir un buen futuro para el celular. ¡A la vida! 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 ¡Tornanci! ¡Ra, ra, ra! Muchas gracias compañeras y compañeros. Mi bebé Cholula es diversa y rica culturalmente. Mi municipio está dividido por barrios, siendo una de las demarcaciones más creyentes de todo nuestro estado. Es por ello que sé que es de suma importancia también ver estos importantes sectores. Asumiendo ese saber, he donado de todo corazón apoyos económicos e incluso materiales de construcción a diversas iglesias y templos de Cholula, que requerían reconstrucciones o algún tipo de obra en estos lugares que son tan importantes para nosotros los cholultecas y, por supuesto, para todos los mexicanos. Todas y todos en este lugar sabemos que una madre tiene el lugar más esencial y más importante en nuestros corazones. Ellas son quienes a diario se levantan con el gran ánimo de sacar adelante a sus familias. Bien dicen que las madres son el pilar fundamental de las familias mexicanas. Todos los días debería de ser el Día de las Madres. Sin embargo, me lleno el corazón de felicidad y alegría al disfrutar con ellos en su día especial en diversas escuelas, barrios y juntas auxiliares de San Pedro de Cholula, en donde tuve el gusto de obsequiarles detalles a cada una de ellas. Gracias al cariño de las personas, tuve el honor de ser madrina de muchas escuelas en las regiones. Desde aquí les agradezco a todos ellos por haberme considerado su madrina. En este momento haré énfasis en tres gestiones que son muy especiales para mi equipo de trabajo y para una servidora. La primera de ellas es la rehabilitación del parque del barrio de Santiago Miskitla, bajo el programa que instauré denominado Transformando tu Barrio, el cual consistió en la donación de dos meses de mi salario para comprar pintura, tableros de acrílico, rehabilitación de una cancha doble de básquetbol y fútbol, red metálica de porterías de fútbol, la creación de un bello mural en toda la cancha, instalación de columpios, porque no tenían, solo estaba la infraestructura, pero no tenían columpios, restauración de bancas, guarniciones y paredes, así como la rehabilitación de la iluminación completa en este barrio. El objetivo de esta acción se encuentra encaminada a prevenir y evitar el consumo de sustancias nocivas para las niñas y niños, incentivando a nuestros jóvenes a participar, por supuesto, en el deporte y, por supuesto, en la cultura. Me da mucho gusto pasar seguido por este parque y ver cómo las y los jóvenes, acompañados de sus familias, se encuentran disfrutando de este espacio, jugando fútbol, básquetbol, jugando en los columpios, y es ahí cuando me doy cuenta que todo este esfuerzo tiene su recompensa, ver las caras de los niños tan felices y tan contentos, porque les quiero comentar que todo esto fue posible gracias a los cientos de voluntarios que nos ayudaron a pintar estos bellos parques y estos bellos murales. Muchas gracias a todos y estoy más agradecida con quienes actualmente se han convertido en guardianes permanentes de este parque. Gracias, gracias a todos ellos y gracias también al director. Muchísimas gracias, director, y los invito a ver este último video. A todas y a todos, para mí es un gran gusto estar aquí en la ciudad sagrada en este barco tan importante como es Santiago, que sí, la es uno de los barcos más importantes de San Pedro de Choluna, nos sentimos muy contentos por estar a día de hoy haciendo la inauguración de la rehabilitación del parque de Santiago de Cinta. ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.